Y simula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado 10.43, si nos vamos a ir a la calle, en un ratito seguimos compartiendo más música pero ahora nos llama la información, vamos con el móvil Tengo que aprender Aire para vos, aire para Ezequiel Zárate Bien Ezequiel, te vemos, ya las imágenes que está generando Zona Sur de la Ciudad desde Plaza de Mayo José, así es, aquí en Plaza 25 de Mayo, frente a tribunales me encuentro una nueva manifestación de los familiares de las víctimas de los abusos sexuales por estos entrenadores en San José del Rincón en este caso que conmociona a la región y que el domingo pasado ya se habían manifestado aquí cuando se realizaba la audiencia imputativa de los dos entrenadores que luego el jueves quedaron en prisión preventiva aquí hoy se realiza la audiencia imputativa para la hermana de la entrenadora ya en prisión y esperando, siendo imputada también está la orden de detención de la madre que por momentos está en fuga, desaparecida, así que estamos obviamente aquí la conmoción de los familiares, las víctimas que se encuentran manifestándose como verás aquí la bandera que se observa perpetua para los entrenadores del error justicia, los niños no se tocan me encuentro también José para charlar un poco con Belén Pinalbón quien es directora de género, niñez y familia de San José del Rincón para que nos cuente un poco cómo se vive esto, cómo lo observa ella este caso del horror, se puede decir, por los casos de abuso en San José del Rincón Belén, bienvenida a Aire de Santa Fe, muy buenos días buenos días, cómo están todos y todas contanos un poco, bueno, cómo lo viven ustedes desde San José del Rincón cómo lo llevan a esta semana de audiencias que se han vivido por estos casos de los entrenadores y ahora de una de las hermanas de la entrenadora no, realmente la ciudad está convulsionada es un tema del que se está hablando en todos lados claramente atravesó a cada uno de los vecinos y las vecinas y a cada una de las personas responsables de las instituciones también nosotros estamos desde la municipalidad acompañando a familiares en el marco de lo que por supuesto cada vida y cada familia lo va permitiendo desde ese lugar con mucho respeto acompañando en muchas instancias que sabemos que es volver a recordar, volver a decir sabemos que cada testimonio es un atravesar por el cuerpo absolutamente todo lo que han vivido lo que sus hijos o hijas le han contado y la verdad es que esto ha generado como la posibilidad de decir hay algunos caminos posibles para poder salir de estas situaciones si te encontrás en una situación de esta esta semana hemos recibido un promedio por decirte de 12 demandas espontáneas en el área no vinculadas a esta situación sino a otras situaciones de vidas privadas también familiares porque yo vuelvo a reiterar los abusos sexuales en su mayoría suceden dentro de las familias es importante realizar la denuncia y que las personas, las víctimas se animen para que esto ya no suceda sí, es importante realizar la denuncia y más importante también es o previamente poder acercarse a las áreas municipales de donde vivan estas personas sea en Santa Fe en Rincón en donde sea que vivan acérquense pidan asesoramiento para poder hablar porque la denuncia es una herramienta pero hay un montón de otras herramientas más que tienen que acompañar todo este proceso la denuncia yo siempre lo digo es como autorizar al Estado a la justicia para que se meta en tu vida en esa situación y pueda investigar si hay delitos y si hay delitos esta persona pueda si la justicia funciona como corresponde pagar su condena digamos pero esa es una parte de todo el proceso de resignificación y de restauración si se quiere de ese derecho vulnerado hay que hacer un trabajo articulado y que integre distintas dimensiones en estas situaciones la denuncia es una pata se supone que los Estados tenemos que articular para poder generar un montón de otras patas y dispositivos más para que esa persona pueda rearmarse fortalecerse y poder continuar entonces desde la Secretaría de Género ahora realizan un trabajo importante mientras lo permita la víctima como decías recién así es y como en todas las situaciones digamos nosotros el espacio está abierto yo esto ya lo he dicho una cosa es un delito de instancia pública si hablamos de una situación de abuso sexual infantil donde el niño y la niña o el adolescente está en una situación de riesgo ahí el adulto nos autorice o si la justicia nos lo solicita la ley nos lo marca nosotros tenemos que intervenir ahora cuando es un delito de instancia privada ahí hay que pedir permiso hay que acercarse y hay que ponerse a disposición y poder contarles qué es lo que hacemos no solo desde la municipalidad sino con qué herramientas cuentan también desde los organismos provinciales desde los otros organismos locales como para ir construyendo con ellos qué objetivo y qué estrategias nos damos muchas gracias Belén ahí escuchábamos a Belén Inalbón José del área de secretaria de género de la ciudad de San José del Rincón que nos contaba también bueno se han desarrollado más denuncias luego de de estos casos que se dieron a la luz y aquí como verán se manifiestan los familiares de las víctimas por estos dos entrenadores que ya han sido imputados y aquí aguardando la imputación de la hermana de la entrenadora y también aguardando por la detención de la madre de las entrenadoras en este caso decías Ezequiel que están prófugas prófugas en realidad sí tiene la madre tiene orden de detención y está dada la fuga todavía no no aparece bueno como sí recordar que sucedió luego de la audiencia preventiva de los dos entrenadores terminó entregándose la hermana que hoy está haciendo aquí se está realizando su audiencia imputativa Ezequiel volvemos en un ratito te parece dale hasta la próxima con imagen único medio en este momento tenemos dos móviles Ignacio Mendoza está dentro de tribunales en la cobertura del proceso judicial de la audiencia justamente imputativa para esta tercera persona y afuera recién ustedes lo escuchaban Ezequiel Zárate dos móviles entonces volcándote información a través de aire de Santa Fe y aire digital sobre estos casos que la justicia está investigando de presunto abuso sexual en la ciudad de San José de la Rincón insistimos único medio en el lugar exclusivo único medio en vivo aire de Santa Fe aire de Santa Fe el multimedia más importante de la provincia de Santa Fe